Les explico de dónde viene esto, porque es interesante, es interesante, antes de hablar, y vayan a seguir también, porque esto va a quedar grabado, a mi hermana, creo que la cuenta artística de ella es jerry.jum.arte, y de dónde viene esto, es más, hace una semana exactamente, Alejandro, porque yo llegué el miércoles y el jueves estaba aquí, mi hermana vive en el sur de Portugal, y ella pinta, y hace murales, y hace cosas, y digamos que su fase actual es pintar guacamayas, y más allá de que, bueno, estamos aquí en Caracas y ya las adoptamos, llama mucho la atención porque invita a la tropicalidad propia de nosotros, ¿no? Entonces las ha vendido, etc., y una amiga le dijo, ¿por qué no me dibujan una guacamaya en una chaqueta? Porque también está interviniendo zapatos, pantalones, etc., y, sí, se lo va a pintar, tú se la puedes llevar, sí, y si quieres te hago una, y me la hizo, y me la ayudaba con mi chaqueta, como ando yo lista de guacamayas, allá en, yo estaba vengo de estudiar, ahorita de estudiar, no tengo de dar unas clases en Francia, y yo andaba con mi guacamayas, pero me robaba, súper chévere. Y el jueves, el miércoles y la noche de jueves vine, pues yo tenía que venirme para acá, y lo primero que hice, cuando leí la puerta, que estaba alejando así, me volteé, y date cuenta que de allí empezamos a hablar, nosotros nos conocemos, digamos, de varias cosas aquí. Y ya que estamos empezando, entonces, porque esto se llama alicoramiento ilustrado. ¿Y por qué se llama alicoramiento ilustrado? Ya lo vamos a abordar, pero vamos a mirar aquí, entre emociones y razones. Gustavo, estábamos hablando algo de emociones y razones, y entonces, como vamos a caracterizar lo mismo que tú estabas diciendo, vamos a preguntar qué es eso del alicoramiento ilustrado, porque a todos nos gusta venir para estos lugares, a tomarnos cervezas, y a discutir las mismas cosas. Nosotros salimos del trabajo, ustedes salieron del trabajo y siguen aquí con el trabajo. Y estamos en clase, y seguimos en clase, y seguimos con el tema. Y a veces las soluciones, los comentarios, fuera de la formalidad, son hasta más profundos cuando le metemos ese ingrediente del licor. Lo que pasa es que a veces se va metiendo tan profundo que no nos anotamos, y resolvemos el mundo, y no nos acordamos qué era, pero después ya estuvo bueno. Entonces, por supuesto, hay muchos temas que cuando estamos alicorados tratamos, como ellos, los amores, el derecho, la sociedad, fútbol y más. Entonces, de aquí, lo que vamos a hacer es más o menos tratar eso. ¿Ya se acuerdan de esa película? Sí. Lo importante es que al final de la película, aquí tú dices, ah, los primeros 10 segundos ya sabíamos lo que pasó. Muchas de estas ideas pasan así. Después que uno habla, dices, wow, en efecto era así, no lo había visto. No puede ser que yo tengo 50 años de edad, y esto no lo sabía. Esto es una agenda propuesta que sí la voy a desarrollar hoy. La van a ver muy larga. Uno, vamos a hacer una advertencia. Dos, vamos a hablar de las charlas motivacionales, así como estoy yo. Está lleno de charlatán y charlatanerejas de todos lados. Luego vamos a hablar de por qué el alicoramiento ilustrado. Luego, ¿quién demonio soy yo? Que está aquí, ustedes están aquí, dicen, bueno, ¿quién es este loco que viene a hablar las cosas y por qué nos va a hablar? Después viene una advertencia número dos y después sí vamos a entrar en temas. Vamos a hablar del amor y la razón, porque digamos eso es lo primero que existe, hablar del amor, y esto nos va a ir llevando a otros temas más profundos. Entonces vamos a poner algo, a otros temas, allí vamos a brincarlo porque eso van a ser lo que van a servir a su vez de referencia para que si este experimento lo volvemos a tener la semana que viene o el mes que viene o alguna cosa, ustedes digan, mira, este loco, mira lo que estaba diciendo aquí, ¿qué hace un abogado fin? Y luego podemos llegar a unas conclusiones y hacemos un brindis más allá de esto. Empecemos. Empecemos. Advertencia número uno, las normas del oyente. Y lo que vas a tener primero en la mente va a ser pensamiento crítico. Y aquí en adelante no crean absolutamente nada de lo que les voy a decir. Incluso, vamos a tener una máxima que sea, vamos a ser escépticos. Todo lo que yo diga, no lo creo. ¿Ok? ¿Ok? No alicoramiento. Ah, bueno, y nos tomamos una guacabirra, ¿no? Eso es. Mira, venga, venga, ya estoy. Yo me siento como este muchacho que yo puedo salir de la vida y vivir y hacer vida con esto, ¿no? Entonces, eso significa que yo aquí voy a decir muchísimas verdades y muchísimas mentiras. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre una mentira. La tierra gira, el sol gira alrededor de la tierra. Una gran mentira. Pero ¿cuánta gente no murió por haber pensado lo contrario? Otra mentira. Los hombres son superiores a las mujeres. Una verdad, una verdad absoluta. La gracia de la hembra del humano, como mamífero que es, es algo espectacular a diferencia de la del macho del humano. La gracia, con el movimiento. Y así puedo decir miles de mentiras y verdades. Una, ustedes vean si sí o no. Venezuela se arregló. ¿Ok? Ahí vamos a hacer. Ojo, recuerden que les dije que aquí no me van a creer absolutamente nada de lo que voy a decir. Y todo ello en un ambiente de la cultura del respeto. Aquí yo voy a tocar temas que van a ser incluso álgidos socialmente. Pero si los abordamos con respeto y en un ambiente relajado como el que tenemos, es una buena apertura para poder, como sociedad, avanzar en muchas cosas. Y volvemos a lo que son las charlas motivacionales. ¡Guau! Ahorita cualquiera habla. Si eres psicólogo, si eres ingeniero, si eres comunicador, si eres psicólogo, si eres... Y ahora, cualquier cantidad de charlatanería, ¿no? Y salen libros y te vas para el aeropuerto y te consigues un pocotón de cosas como esta, ¿no? ¡Oh! Ahí hay muchísimas cosas que puedes echar en la tenería y otras pueden ser verdad. Pero el problema que me está es, señores, estos señores tienen algo de autoridad. ¿Por qué lo vamos a creer? Hay gente que va en su vida siguiendo lo que dicen estas personas. ¿No? ¡Oh! ¿Puede que sean verdad? Díganme esto. El derecho a la felicidad. Entonces llega alguien y piensa que eso es un derecho. Es que acaso no hay un ministerio de la felicidad. O sea, a mí lo que me preocupa es que aquí pareciera que estamos echando bromas. Este señor, es malo, lo que sé, lo escucho y me río de ciertas cosas, pero es que parece chiste, pero es que hay un ministerio de la felicidad. Entonces por eso que hay que tener conciencia de que esto es una opinión y no tener la como autoridad. Por eso que esa primera advertencia de que vamos a ser escépticos. Porque si a ver, vamos, temas profundos, si vamos a hablar de matrimonio, mira, señor, como Bernard Russell escribió, ¿y quién va a leer esto? Ah, es más potable leerse a Bucay, es más potable a Walter Rizzo. Es verdad, es mentira, está allí. Porque limitarlo también sería limitar la libertad de expresión. Yo leo lo que yo quiera. Andrea tuvo un artículo muy reciente que decía, no hay libros inútiles. Hay cosas que son en un contexto, a veces tu edad en ese momento no calza y empieza, pero incluso las cosas muy malas tienen una utilidad para poder reconocer lo malas que son. Y bueno, y qué decir en materia de amor, que los concilios, uno de los temas que yo he desarrollado en mi estudio profundo es el amor. El amor no, el matrimonio como institución. ¿Por qué? Alicoramiento, ilustración. Y esta expresión, in vino, veritas. ¿Habían escuchado antes? En el vino la verdad. Y no han dicho que los borrachos no dicen mentira. Y los muchachos dicen, básicamente viene de allí, en el vino la verdad. Y ponemos eso que está allí, que es la mano, la boca de la verdad. Que la gente metía la mano allí y si no te lo cortaba, ¿no? Eso es, digamos, es mitológico. Y tenemos a este señor, bien interesante, que se llamó Erasmo de Rotterdam. ¿Habían escuchado quién era Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam fue un gran pensador, bueno, a finales del siglo XV, siglo XVI. O sea, nació en 1490, 1480, y él tiene un libro bien interesante que se llama... El elogio de la locura. El elogio de la locura. Y empieza a decir, todos los presentes me parecéis ebrios de Néctar. Y es la locura de que habla. Entonces, por eso, es que a pesar de que esto es una locura, y las autoridades universitarias pudieran decir, no, no, aquí tiene una carga de verdad. Estamos siguiendo la misma línea de Erasmo y, ¿qué decir?, de Platón, el banquete de los simposios. Ya sabían qué eran los simposios. En la antigua Grecia se reunían a beber vino, pero no era el vino que está ahorita. Es más, ese vino lo tenían que diluir con agua, de lo fuerte que era. Y ahí empezaba a rodar vino y a rodar ideas. En eso consistía, digamos, alcanzar la verdad. Y en el vino está la verdad. Y en el alcohol, que libera de muchas cosas, está la verdad. Y eso también viene... Andrea me invitó hace, ¿cuántos? Tres años ya, cuatro años. Teníamos una actividad que se llamaba... ¿Lo de Bitcoin? No, lo de garaje, lo de birras. Birras e ideas. Birras e ideas. Que era reunirse tomando unas cervezas, y la podemos retomar aquí, birras e ideas, con unos temas. Y básicamente es eso. En un ambiente, tranquilo, estate en cuenta que no existe ninguna actividad. Señor, nosotros sabemos que hemos ido a congresos de derechos administrativos. ¿Y qué viene después de las jornadas formales? Las segundas jornadas. Las segundas jornadas, que son más profundas en los temas, porque, es decir, no está separado el aliviar el acartonamiento de la actividad con las reflexiones que vienen después acompañadas de buen licor. Por eso es que la idea era el alicoramiento ilustrado. En el Lugmin se llama El Tercer Tiempo. Así es. Ese cuadro que está allí. Recuerda, dieron la noticia ayer, antes de ayer, que le lanzaron un tortazo a esa. ¿Quién ha visto en vivo a esa señora? Pues le comento, en el Lugmin, que creo que hemos visto todos absolutamente cómo le tiraron el tortazo allí. Si tú estás en el Lugmin y esa la tienes ahí enfrente, te volteas hacia atrás y tienes este cuadro. Y este cuadro son las bodas de Canaán. Y la bodas de Canaán fue el primer milagro de Jesucristo. Así que quien me venga, que Jesús no tomaba vino. ¿Tú te imaginas, Alejandro, que yo venga aquí y yo digo, lléname esa palangana de agua y yo hago así y la convierto en cerveza? ¿Me hago o no me hago famoso? Imagínate. Este señor, en el año, ¿cuántos? El año 20, salado, si nos sacamos la cuenta, convirtió cerca de, ¿cuántos litros? Treinta. ¿Trescientos? Treinta. No, no, no. ¿Años? Ah, no, año 30. Pero, ¿cuántos litros de vino creen ustedes que hizo este señor? Cerca de trescientos. ¿Sabe qué es sacar trescientos? O sea, el tanque de agua es ese, ¿verdad? El tanque de agua es ese, hago así y lo convierto en cerveza. Te conviertes en el rock star de Canaán, judeo, y bueno, es así que lo estamos celebrando. Entonces, eso viene del pensamiento judeo cristiano, pensamiento occidental, que lo copiaron también de los griegos. Es decir, esto que estamos haciendo, lejos de ser una afrenta del conocimiento del estudio, más bien va en la misma línea. Ahora, ¿quién es este? Cabloco. ¿Quién es Roberto? Bueno, yo me presento quién es Roberto. Vamos rapidito, ¿no? Esto es recientemente. Lo acabo de llegar ahorita. Y bueno, así como estoy haciendo ejercicio de la charlatanería, ejercicio ilegal de la charlatanería, voy a hacer también ejercicio ilegal de la hechonería, ¿no? Bueno, sí. A mí me invitaron a ser profesor en Francia, en la Sorbona. Yo estaba dando clases de Derecho Constitucional en la Sorbona. Pero antes de ser abogado y profesor, bueno, uno es un loco más y se deja que ser pebre, se deja la chiva y está ahí. Entonces, este que les está hablando soy yo. Me gradué en el colegio. Mira, siempre hay un whisky allí. Vivía en los Estados Unidos. Escribí un libro de arrendamiento y aquí hay un whisky. En esa época yo vivía en Francia después, aquí hay una cerveza, un vino. En esa época yo fumaba, entonces me mandaban fumar para afuera de la ventana. Entonces, acá está ahí. Estudié en los Estados Unidos. Bueno, después me puse el más viejo y entonces aquí está, está más reciente. Estaba buscando fotos ahí por mí, pero esta charla no es de mí. Estaba dando una, esto fue, en una clase. Yo estaba en Francia, estaban los muchachos de la central. Y miren, yo dando clase aquí con mis guacamayas desde la Torre Eiffel. Permítanme hacer un poquito de chon aquí. Conocí a José Luis Cordero. Búsquenlo, José Luis Cordero. Buchtal. Sí. Pude compartir, mira qué casualidades. Pude compartir con Pinilla, en Francia, el Día de la Libertad de Expresión. Varias actividades sobre libertad de expresión en las universidades de allá. Estuve en la Complutense. Estuve en el Congreso Internacional de Derecho de Registro. Y ya saben por qué la gente de registro y notaría no me queda mucho aquí. Aquí está un tío que falleció. He hablado de Bitcoin con una de las personas más conocidas de Bitcoin. Aquí estoy en la charla. Y por qué también hago esto. Porque yo soy el papá de ese chamo. Y la diferencia de edad, yo quiero que esto, que yo pienso, que yo analizo, que yo reflexiono, le quede grabado a él. A mí me encantaría que, bueno, porque compartí mucho con el papá. Yo sé que por la diferencia de edad no lo voy a hacer de la misma manera que un hijo mío. Y bueno, quedará aquí la cosa. Entonces ahí viene la segunda advertencia. ¿Quién es este? Bueno, la respuesta es la anterior. Este loco que está aquí. Pero van a escuchar es a este que está aquí. ¿Ok? Al que lancha palos. Al que viene a lugares aquí. Al que llega a cualquier hora antes de que cierre. Una vez coincide aquí con tu cumpleaños, casi que me bota aquí. Y bueno, quedamos aquí. Bueno, no me botaron, pero aquí estoy. Y entonces uno anota, etcétera. Este es el que le va a hablar. Y me voy a sentir inspirado, bueno, en Sócrates. En cuestionar muchas cosas. En Erasmo de Rotterdam. Por supuesto, en la verdad. Y esto que está aquí es un puente. Porque vamos a ir pasando. O sea, me gusta la idea de los puentes. Y ya que ustedes van a ver por qué. Entonces, tengan en la mente el puente. Ahora vamos a entrar a este tema. Que es el que yo utilizo. Porque yo creo que no existe absolutamente nadie. En la humanidad hoy actual. Que nos haya sentido, bueno, enamorado, rechazado. Entonces la cabeza, el corazón. Si lo quiero. O sea, no existe nadie. Es más, tuvimos casi que apostar. De que no hayan tenido en sus reflexiones. Ese conflicto entre la cabeza y el corazón. ¿Ok? Historias de amor en la vida. Cualquiera. No nos vamos a tener en cada una de ellas. Las he leído. Las he estudiado. Forman parte de un libro que estoy escribiendo. Y tenemos todas. Tenemos desde un papa que estaba. Se vendió el alma al diablo. Y tenía un sucubo. Tenemos a Dan y Eva. Tenemos, este es espectacular. Abelardo y Eloisa. Tenemos los amantes de Teruel. Tenemos Ginebra y Arturo. Tenemos incluso Patroclo y Aquiles. Tenemos estos señores. Eso se les va a prestar un poquito más de atención. Este señor que está aquí. Se llama Thomas Jefferson. ¿Han escuchado a Thomas Jefferson? Y esta señora que se llamaba María Cosway. Bueno, el amor de Sor Agustín. El amor siempre estaba con nosotros. Por supuesto, nos estamos acercando más a nuestro tiempo. Y bueno, aquí empezamos a conocer gente bien interesante. Tenemos a Bolívar. Tenemos a Miranda. Tenemos a Catalina. Tenemos a este señor que está allá. Hay que leerlo. Casanova. ¡Wow! Ese tipo era un duro. El duro obvio. Casanova. Einstein era también un genio. En cuestiones del amor. Tenemos también a Hemingway. Etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos a Naharen y Heidegger. Y por supuesto, temas mucho más recientes. Y políticos. Hola, Julio. Eso me inspiró a mí. En efecto, yo estoy escribiendo un libro. Y el año pasado, así como está este experimento el año pasado, que estábamos en pandemia, yo saqué varios programas del libro que se llama Casarse o no y vuelte a arrepentirás. ¿Ok? Eso se llama el libro. Y tiene muchísimos temas, ¿no? Muchísimas aristas. Entre ellas, una de ellas que me llama la atención, bueno, que si matrimonio gay, que si la parte de los swingers, y el intercambio de pareja, etcétera. Y uno de ellos es las telenovelas y su incidencia en la cursilería y la marginalidad. Porque una sociedad, que lo que tengamos en pura telenovela, es una sociedad absolutamente marginal, que puede tener otras ideas más allá no solamente de las relaciones sentimentales, sino otro tipo de relaciones frente a la idea de poder, frente a la idea de democracia, frente a la idea de muchas otras cosas. Y por eso, una sociedad absolutamente marginal va a ser presa fácil de cosas peores como las que vamos a ver. Bueno, este, si tenemos tantos años, imagínense esto. Imagínense el bombardeo que tenemos puesto. Y así se acuerdan, ¿no? Ah, oye, oye. Y estas, ¿no? Sí, también, los culebrones. Ah, los culebrones. Entonces seguimos. Y caemos a donde este señor. Un es que es interesante. Toma Jefferson. Uno de los pensadores de la humanidad más importantes que hay. Y María Cosa. ¿Qué están reflejando ellos? Lo que los mismos griegos toda la vida tuvieron. La razón y la pasión. Tenemos a Dionisio y tenemos a Baco. Pero por otro lado también tenemos a Apolo. O sea, Dionisio y Apolo. Esa es la ilustración y la pasión. ¿Cómo los vamos llevando? Este señor es, yo creo que hay que tenerlos claros siempre. Toma Jefferson. Se ha echado una enamorada de esta mujer. Casada. Y, por supuesto, la corteja va más allá. Pero la señora está casada y se ven, etc. Y estamos hablando de París 1786. ¿Cómo hace este señor para escribirle a esta mujer una carta a sabiendas de que lo va a leer el esposo? Esa carta se llama Diálogo entre mi cabeza y mi corazón de Tomás Jefferson. Tomás Jefferson tiene libros de política. Los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica todavía en su pensamiento se utilizan para justificar temas, digamos, de política. Pero que hable eso, el diálogo entre la política y el corazón. Y esta carta, así como la ven, esa es la parte de la carta, esa fractura su mano derecha y la hace con la mano zurda. O sea, vean el nivel de amor que tiene ellos. Claro, no manda un YouTube, una cosa, un video, una gente echa para atrás. ¿Cómo lo hace? Búsquenlo, búsquenlo. Wow. Señor, muy grande. Ustedes vieron que yo viajé y voy a entrar. Esta es la biblioteca de Jefferson. Y, por supuesto, si me tocó ir para Washington, no podía sino ir a tomarme una foto con la biblioteca de Jefferson. Y ves lo que ese señor leía. Erasmo de Rotterdam lo tenía, el simposio o el banquete lo tenía. O sea, tú empiezas, como cuando uno va a la casa de alguien y empieza a ver qué libros tiene. Entonces, mira, esto es lo que te voy a leer. Entonces, magnifico esto. Y el tema de entender qué pasa en nuestro ser, estoy enamorado, pero no puedo creer en eso, siempre se ha estudiado. O sea, estudiar el cerebro, porque ¿dónde están los sentimientos? ¿En el corazón? No, no estoy en el corazón. El corazón bombea la sangre para todo lo que necesitamos. Para el pensamiento y la pasión. Y mientras más pasión necesita, más bombeo necesita. Y después hay gente que toma otras pastillas, otras cosas. Pero el corazón es el que bombea, pero de verdad es donde se sienten en el cerebro. También es así que nuestro amigo que habíamos hablado, Leonardo da Vinci, se preocupó por dibujar a principios, desde el siglo XVI, cómo era eso del cerebro, esos dibujos de da Vinci, el mismo que vimos que hizo la monariza. Entonces vemos qué interesante. Me llama la atención esto, vean esto porque se parece a algo que yo voy a decir. Y hoy en día, hoy en día, eso que hacía da Vinci, ya tenemos otras formas de hacerlo. ¿Cómo es? A través de estas tomografías que están allí. Y podemos ubicar el lugar del cerebro en la cual cuando veas a la persona amada, te sobresalta el corazón, que está aquí. Y esto está aquí. Y lo que te recuerda es que está aquí. Eso está allí. O sea, el cerebro es lo que funciona. Y tenemos, bueno, el sistema reptiliano, que es el que la persona que estamos dormidos o inconscientes, seguimos respirando. El sistema lílico, que es donde están las emociones. O sea, el verdadero corazón está aquí. Y el neocórtex, que es la razón. Recuerda que le dije que estoy metiendo a charlatán. Voy a hablar de matemática, de neurociencia, etcétera, 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 ¿no? Y nos vamos entonces a los temas del desarrollo que vamos a hablar. Ya sabemos ese choque que tenemos entre el amor y la razón, o entre el corazón y el cerebro. ¿Protable o paz y la otra voz? Ah, bueno. Entre la razón y la razón. Y volvemos y eso es la otra voz de la poesía. Mira, hace siglos y siglos que ocurren estas confrontaciones y seguiremos. Porque eso es lo que nos hace nosotros humanos. ¿Se acuerdan lo del puente? Eso es el puente. ¿Por qué bien? Y este dibujito que está aquí, que se me ocurrió. Le dijeron, mira, está tan clasico. Está, 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 ha respondido todo. Otra vez, echándome a la que París tiene que atravesar en escena 37 puentes. 37 puentes. Que comunican el lado izquierdo con el lado derecho con la isla central. Son 37 puentes, dos mil fotos, etcétera. Otra de las cosas que me gustan son las estaciones de tren. Me encantan las estaciones de tren. Entre, veamos esos tres cerebros como tres islas, o tres sectores. Este es el uno, dos y tres. Este es el reptiliano. Este es el límpico, que es donde está, por eso que lo puse rojo, la pasión. Y este azul lo puse como más clarito, que es el de la razón. El que nos pone razonable, que tiene el pensamiento abstracto, etcétera. Esas rayitas, a mí me gusta imaginarlas como puentes. En nuestras épocas de muchachos, quienes somos mayores, o mayores de los que están aquí, o nuestros amigos, cuando decían, bueno, pero es que hay que... Uno no puede ser tan emotivo. Hay que ser más frío, el calculador, etcétera. Entonces, estaríamos cortando algo también que es importante de nuestra humanidad, que son los sentimientos. O sea, tú no puedes bloquear los sentimientos de la gente. Y nosotros. Y si lo digo, yo me confieso, y quien me conoce, yo soy llorón. Yo veo una película, no puedo llorar. Y por otro lado, yo soy muy frío en otra cosa. Tú no tienes corazón. O sea, en vez de trabajar, cada uno de los sectores, lo que hay que trabajar son los puentes. Si tenemos mucha gente aquí, y tenemos que movernos todos aquí, no nos vamos a poder mover con la fluidez que se necesita. Ojo, el problema de los bipolares no es un puente. Ellos pasan de aquí a aquí. Es esa rayita que está aquí. El bipolar puede estar muy triste, muy contento, pero no sale de la zona de la línea. No brinca la parte de allá. Entonces, limitarnos, frustrarnos en, digamos, el desarrollo de nuestras emociones, no es bueno. Lo que tenemos que estar conscientes, porque la conciencia y la razón sí entiende que existe la pasión. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer es trabajar en los puentes y la comunicación. Nuevamente, esto cada vez es más científicamente comprobado. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando tenemos el rancho en la cabeza. Cuando tenemos generaciones viendo novelas estúpidas y no entendemos que son a los cines, o películas, o lo que sea, o cualquier cosa. Que eso a los cines recreacionales. Y no tenemos conciencia de las cosas. Entonces, si tenemos cada vez el rancho en la cabeza y no tenemos conciencia de cómo salir de esto, vamos a utilizar las pasiones para cosas muy interesantes. Hay que ver las pasiones que mueven los deportes. El incremento de eventos deportivos. Lo que hacen es un canalizador de pasiones. Ese puente entre pasiones y razones para evitar, digamos, la violencia del ser humano. Ese puente es el deporte. Vemos cómo, qué pasiones tan grandes hay. Estábamos hablando de cómo se utilizó también la gente en el juego, y los atracaron, los robaron. Entonces vemos, pero el problema es no saber que lo que tenemos que trabajar son los puentes. Imagina que hay pasiones. Y las pasiones también se usan en las religiones. Es decir, no somos conscientes. Si fuéramos más conscientes, sabemos, vamos a disfrutar nuestra espiritualidad, pero con conciencia de ello. No lo puse aquí, pero ustedes han estado alguna vez soñando conscientes que están soñando. Y lo disfrutan. Déjenme aprovechar este sueño antes de que me toque despertarme. Entonces, de mente brinca de un lugar a otro. Eso se llama sueños lúcidos. Eso también se estudia. Dime, ¿qué sabroso es lo de sueños lúcidos? Pero entonces también se usa esa parte pasional. Vean, todos y cada uno de los mensajes políticos en campañas políticas. Baby, gracias. Estamos ahorita de vecinos con Colombia que están en esta parte. Como todo es emocional. No existe. Dígame, lo he buscado. No existe ningún lugar del mundo que se llame partido racional del país. Porque la razón está en contradicción con la pasión política. Y vemos cómo nos dejamos llevar con la pasión. Y más en unos países con el rancho en la cabeza. ¿Ok? El rancho está en todos lados. ¿Ok? Lo que pasa es que uno es como tienen más frío, tienen más paredes, más cosas y el acondicionado. Pero el rancho en la cabeza es la imposibilidad de subir a ese estadio de pensamiento consciente. Sin negar las emociones. Porque las emociones niegan. Vemos cómo, mira. Bueno, aquí tenemos muestras muchísimas. Y muchísimas más. ¿Qué pasa con ese contexto? Se utiliza... Le damos abajo. Le damos una cerveza aquí. Salud. Salud. Tenemos, entonces, abajo, que representa, digamos, lo irracional. Y se utiliza como caballo de Troya ideológico para muchas cosas. No está mal llorar. No está mal sentir empatía por el otro. No está mal preocuparse por que todos estemos bien en la parte social. Pero donde está ese puente que nos podemos permitir lo que se utiliza como caballo ideológico. El lobo siempre se viste de oveja. ¿Por qué? Ah, porque la oveja es masita y entonces te engañan y se te meten aquí. La oveja no se viste de tigre, el lobo. ¿Por qué? Porque quedas igualito. Hay una fábula de la oveja que se viste de tigre. Pero cuando el lobo de la verdad se asurda. Porque no podemos dejar de ser lo que somos. Y somos emoción y somos razón. El problema es cuando tienes mucho de utilizar la parte razón se abre la puerta a estos caballos de Troya. Caballos de Troya como esto. Todo eso y por eso que le digo la parte de la cultura del respeto. Todo esto que si los feministas que si la parte incluso de los zurdos que si Black Lives Matter ojo no negamos que existan situaciones reales de abuso de violencia etcétera que hay que atenderla pero para eso está en cuenta no podemos permitir y quedarnos nada más en el sistema límbico con la negación de la racionalidad. ¿Ok? Por eso es que preocupa mucho como incluso como reacción a esos caballos de Troya caemos en la en la en la en la tensión política existencial etcétera ¿Se acuerdan que les dije que había unos cuantos temas o creo que estaban en el contenido de 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 la convocatoria estas son cosas que se me han ocurrido desde los abogados somos más parte del problema que de la solución porque tenemos una aproximación dogmática cerrada escrita la autoridad ya lo vamos a ir viendo un poquito más allá podemos hablar del matrimonio el matrimonio es un lobo como una cosita vestida de 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 ovejita el matrimonio es una institución de control político hay no pero yo quiero señores son control político yo lo he desarrollado desde el punto de vista por supuesto me caen a patadas por otros lados pero abren ese puente y vamos a analizarlo igual el tema actual el tema actual de venezuela los pasaportes lo he analizado desde el punto de vista mira la nacionalidad podemos hablar de dinero y de derecho son los temas que digamos están abiertos a que esta invitación que miran que es sabrosa que ya hemos tenido más gente que la que puede tener un salón de clase y vean la profundidad de los temas que estamos hablando aquí otra de abogados que fastidio cómo avanzar hacia una sociedad sin leguleyerismo qué fastidio el leguleyerismo bueno el artículo 4 el ejercicio está y la sentencia y dijo fulano de tal para no decir nombre aquí y aquí está y la presa wow el tema de las relaciones bueno yo fuera tu propiedad sí si tú tienes mi mamá es mi propiedad y yo soy mi propiedad tenemos relación de identidad y correspondencia y excluye a los otros eso es complejo hablarlo aquí menos pero ese es un tema que yo quiero desarrollar con Andrés ¿cuál es el mejor país de todos? ¿Benefes es el mejor país de todos? mentira ¿país qué queremos decir? país-estado país-nación país-país hay paisaje porque país viene de paisaje entonces primero tenemos que saber qué es país hablábamos del mejor clima de Caracas el mejor clima depende yo me he metido a investigar cuáles son los mejores climas y son otras ciudades en Caracas tampoco está lo que pasa es que es nuestra eso es sistema límbico vamos a hablar de lo que queremos una cosa es lo que yo quiero otra cosa es lo que es no supersticiones el Estado es una superstición el derecho es una superstición el matrimonio es una superstición ¿y las supersticiones qué son? las sustituciones que hacemos de aquello que lógicamente no podemos justificar y eso abre a otro caballo de Troya el criterio de autoridad ¿por qué? porque lo digo yo porque soy tu papá ¿por qué? porque lo digo yo porque soy presidente y nuestras democracias la democracia es una superstición se han convertido en autocracias selectivas es decir elegimos a nuestros députos oh estos son temas que dan para abrir muchísimo seguimos ¿y por qué es tan caro ser pobre? ¿por qué los países pobres la gente paga más que en los lugares en los lugares ricos? porque la pobreza es un negocio y hay gente que no quiere que salga por eso oh son temas por los que los invito entre otros por ejemplo la importancia de la conciencia de la actuación emocional racional estar consciente de que estoy en un estado racional y de racional paso al motivo las relaciones interpersonales que yo las llamo cuando hay gritos llamo emociones este famoso caso que todos hemos sido digamos testigos el tema de que tú y yo ¿qué somos? somos novios somos esposos somos concluinos ustedes han escuchado lo que se llama los PAX que es el PAX pacto social pacto civil de solidaridad que es el pacto civil de solidaridad como existe el negocio del matrimonio existe el negocio del divorcio los franceses inventaron algo muy chévere que es firmamos un PAX lo presentamos las instituciones que estoy diciendo no son las mismas pero es para que entendamos más o menos es como si la firmamos en notaría y la ponemos en la alcaldía y tenemos un PAX ¿están un casado? no tenemos un PAX ¿son concluinos? no tenemos un PAX si no dice nada no hay comunidad de bienes ¿tú sabes qué sabroso cómo quita la litigiosidad si no esa comunidad viene? nos terminamos y listo y queremos comprar entre los dos lo compramos entre los dos ¿por qué no se hace? porque hay negocios de control político y tenemos el tema de los dogmas de fe así como creemos en el señor que metió el dedo y convirtió el agua en vino creemos que el estado nos lo va a arreglar todo entonces el estado como dogma de fe la autoridad como dogma de fe etcétera etcétera y hablando a estos señores qué interesante el tema de juicios esto lo acabo de tocar yo incluso antes de llegar acá Johnny Depp sacó este comunicado y en el mismo tiempo esta mujer saca este este señor tiene 16 millones casi 17 millones de likes y este señor tiene 321 este señor tiene casi un millón de comentarios la otra es la mujer y la otra es la mujer y esta mujer tiene 6 hay que ver el millón 36 nuestras relaciones las estamos ventilando ya en público quédalo o no ok este por supuesto vas a tener comunitimá vas a tener gente que te va a manejar la parte de la crisis comunicacional cómo lo vas a llevar el hecho es que tenemos nuevas formas de interactuar donde ya los estados no existen el espacio es uno solo y esto que está puesto aquí una vez que esté puesto en una red no lo puedes borrar aquí señor porque todavía no hay una libertad de expresión absoluta en twitter esos son los restos de cuando yo viajo de hecho palo que anoto esas cosas cosas que han pasado en estos días y de su cuenta cómo aborda tenemos que hablar y pensar con bajo digamos esta recomendación esto que les estoy diciendo a los que llegaron tarde aquí no me crean absolutamente nada yo estoy aquí en ejercicio activo del derecho a la charlatalería incluso esto no se lo recomiendo que lo hagan simplemente estas reflexiones son de consumo personal y las utilizo para abordar temas como ciencia y religión el método científico la espiritualidad el populismo las escrituras las escrituras porque no podemos leer las escrituras religiosas judocristianas y viene el Corán también sino como instrumentos políticos porque el efecto lo son la cultura la culpa la sumisión lamentándolo mucho tenemos es más desde nuestros orígenes tenemos la cultura de la culpa somos siervos de ti que siervo a nada tenemos que no podemos aceptar ninguna voluntad distinta a nosotros por eso es que el Estado se metió y es una voluntad por encima de nosotros no una deuda que tenemos y ahí viene la parte tributaria lo demás tributo la ley de tributo es impulsión de los procesos de manera automática y reflexiva no podemos andar por la vida diciendo esto es así y vamos a lanzarnos por allí ¿por qué? ahora porque le dicen la decisión tal o aparece en la gaceta oficial o lo dicen no cuando ustedes van a ir aquí echándome palos estoy anotando cosas eso no podemos estar más allá de esto por supuesto eso nos lleva a estudiar ya acercándonos a la parte del derecho cuando tú vas para un juicio hay temas ideológicos hay argumentación hay retórica hay dialéctica y eso obedece a normas no es porque fulano de tal sacó unos votos etc si hubiese me hecho un referéndum en enero de 1491 que hubiese ganado tierra plana o tierra redonda tierra plana y vamos presos quien dice que no muerto y muerto como le pasó a Galileo bueno el dios se retractó admitió los hechos porque le convenía pero no le ocurrió así a José Bruno entonces tenemos que desde ese punto de vista el tema del dogma los abogados lamentándonos mucho y volvemos a los más abogados hemos sido instruidos en un sistema absolutamente dogmático la escolástica del siglo XXI los sofismas tenemos que averiguar por qué incurrimos en tantos sesgos y tantas falacias vemos cómo tenemos individuos y sociedades autónomas sumisas serviles esclavas y vean cómo nos estoy sacando desde la idea del amor que todos lo conocemos hay que estudiar semiótica filología filosofía y la filosofía no es nada más de esos otros señores hay filosofía proporcional de óptica o sea lógica de óptica proposicional filosofía de la ciencia filosofía del sistema filosofía del derecho del lenguaje volvemos a la parte no podemos vivir en unas situaciones de esoterismo como estamos ahorita algunos ejemplos de superstición el estado como superstición la justicia como superstición el poder de las autoridades públicas no puede ser que estamos en el siglo XXI y la sociedad civil todos nosotros independientemente de los kilómetros que nos puedan separar tengamos que depender de la voluntad de un loco en Rusia que quién sabe que se le puede ocurrir señores nunca antes la sociedad humana estamos en tan peligro de que una persona pueda decidir su voluntad el tipo es un loco y vaya que todos nosotros sufrimos consecuencias de locos o porque no entendemos el pensamiento de la razón humana volvemos a la parte de la cultura de la razón en este viaje conocido profesor de Sudáfrica y explicaba cómo exactamente igual como ocurrió con la Alemania nacional socialista el apartheid estaba en Sudáfrica desarrollado sobre unas bases teóricas jurídicas perfectas se justificaban no se justificaban las normas del nacional socialismo no se justificaban muchas de las actuales que cuando el pueblo está clases bueno el artículo tal en la receta un poco estupideces y sandeces tenemos que sustituir la cultura de la autoridad por la cultura de la justificación y la cultura de la justificación es lógica lógica proposicional lógica de la lógica se tiene que justificar a ver aquí tenemos una de las presentaciones que yo hice allá en la universidad en el retroillado volvemos a la irracionalidad y los absolutismos volvemos a las sociedades irracionales que son las que tienen el rancho en la cabeza que son aquellas que se dejan llevar por las pasiones sin el análisis este digamos razonable porque volvemos no podemos cortar nuestra emotividad pero tenemos que ser conscientes de ello por supuesto el tema de los sistemas normativos no me voy a desprender a hablar aquí la barajita de los sistemas normativos pero hay que teoría de sistemas filosofía de sistemas legislación racional hay programas ahorita en Europa de legislación racional es decir que lo que la mayoría vota es ley y todos los demás lo obedecen tomando en cuenta esas reflexiones de legislación racional hay programas de legislación racional díganme una sola persona que haya escuchado de eso aquí mi trabajo era en estos ambientes traer estos temas instituciones sociales jurídicas y políticas hay que repensarlas por supuesto los recursos ¿cuál es la finalidad de la vida? el propósito de la vida generar y gestionar recursos recursos vitales recursos patrimoniales recursos emocionales recursos racionales recursos familiares lo veo así cuando hagan caso estoy en el libre ejercicio de la charla pensamiento lineal versus pensamiento sistémico hay que hablar del dinero entender lo que es el dinero el dinero no es nada más la manifestación el dinero como producto político versus el dinero como producto de la sociedad civil en eso consiste bitcoin cuando nosotros venimos a dar clases de bitcoin y de criptomonedas en eso historia yo estuve conversando con una profesora que es allá en Francia profesora de historia de la justicia y del proceso wow yo decía que locura que esta gente estudie esto aquí y nosotros estamos tratando de una sociedad tribal teoría de juegos ¿quién ha leído algo de teoría de juegos? temas que pueden tratarse luego economía digital más allá del dinero estatal derecho digital más allá de la legislación regulación y compliance señor Carré dije regulación y compliance son los nuevos inquisidores son los nuevos inquisidores no podemos tampoco caer un estado absolutamente ni lista ¿ok? nosotros somos humanos de consentimiento hay que vivir eso yo por supuesto me ha tocado hablar sobre el proceso judicial como farsa y se imagina como me bombardearon los amigos procesalistas cuando yo digo que el proceso judicial es una farsa y hay una historia constante de farsas podemos hablar ciudades inteligentes relaciones interpersonales gobernanza transparencia significado el propósito de la vida fiscalidad transhumanismo no sé si han escuchado algo de transhumanismo es una cosa espectacular derecho humano y soberanía el tema de los derechos humanos no es que es que estado hay temas en los cuales tú no puedes entrar y esos son los derechos humanos y si no lo entendemos así no podemos estar ahí sexo oral ah bueno esto es sexo oral debido a un proceso de derecho constitucional este eso es un tema lo pueden buscar hay una respecto que en los Estados Unidos te habla los Estados Unidos es una de las sociedades más este moralistas que existen cuando hablo de sistemas morales pero sistemas normativos morales sistemas normativos jurídicos sistemas el derecho la legislación es una superstición hay sistemas normativos al margen que no necesitan la legislación nuevas formas de hacer derecho esta sentencia Lawrence vs Texas es el Estado no se puede meter en la intimidad de lo que ocurre en las personas y lo que ocurre en las personas no solamente aquí porque estamos hablando de sexo oral pero muchas otras cosas más porque hemos permitido que se nos meta en nuestra casa en nuestra cama en nuestro bolsillo en nuestras gavetas en nuestros maletines libertad de contratación hablando de contrato de compraventa etcétera 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 por supuesto la propiedad teoría del Estado democracia servicios públicos hace cuando yo vengo aquí y hablo que si en el camioncito de rasura etcétera está todo esto que yo he venido queriendo explicar y gracias por venir aquí a escuchar volvemos al ejercicio directo religión Dios y los recursos de los que estamos hablando derecho procesal medieval yo estaba estudiando derecho procesal medieval y unos profesores se mueren de la risa de los males que tú no estás entendiendo de dónde viene el proceso y cuando tienes estas profesoras que te la consiguen así providencialmente y te dicen la justicia privada es mejor que la justicia de los Estados eso de la justicia de los Estados es algo nuevo para que el Estado se justifique a sí mismo cosas que se les estoy diciendo no se me ocurrieron porque me tomé 12 veces estas y cosas que están ocurriendo más allá de lo que están aquí Juan y yo hemos arreglado el mundo un par de veces y en este momento no teníamos dónde anotarlo por eso que cuando se eche el palo tengan un bolígrafo y tengan tengan batería para escribirlo criptomoneda y que bueno estoy preparando una charla que se llama criptomoneda cristianismo en la edad media del renacimiento porque es la idea de centralización y la otra paternidad de soltería aprovechando una situación bien interesante personal que a mí me anima a estudiar y reflexionar sobre la paternidad y la soltería conclusiones las conclusiones son sencillas es este juego de puentes entre lo racional lo espiritual esto digamos es demasiado automático pero cómo funciona no hay que ir más allá es tener plena conciencia que somos seres complejos en los cuales tenemos esos dos dioses tenemos a Dionisio por un lado y tenemos también a Apolo por otro lado siempre ha sido así y siempre será así pero tenemos hoy día las herramientas y tenemos los bares abiertos para que nos abren este tipo de reflexiones y básicamente lo que quería era invitarlos a este brindis y sigamos con estas reflexiones y quedan cordialmente invitados a que nos queden a que nos queden salud y el brindis es así salud por las mentiras y por las verdades después de la charla te podemos creer la verdad sí sí